Era un miércoles como otro cualquiera, yo estaba caminando en el parque y casi pasé dentro de la tela sin verla, pero un segundo antes vi un hilo reflejando la luz y me paré. Ahí la vi, una araña así grande, me acerqué para mirarla, su espalda cubierta con dibujos parecía una máscara, me quedé así mirándola por un momento y no sé bien por qué empecé a hablar con ella, parecía que me estaba mirando, que me estaba escuchando. Empecé a hablar de mi mamá, contar que está triste otra vez del hospital, le conté. Hablé así por minutos, cuando termine se mudó un poco, cambió de posición. Ahí entendí que sí, ella también me veía, y cuando el silencio estuvo suficiente, ella empezó a cantar. Canciones de araña son cosas muy extrañas, muy. Esta era algo así. Amén. Amén. 10 18 Y Y 20 20 20 20 Potentialities, patience and trust to precisely draw Memories of geometries hidden in space Dancing relationships of all that there is Weaving for destiny's spring Web of language, web of meaning and feelings Writing stories from the wind I am you, am I, we are, we are, we are, we And I am going to sleep I am going to sleep I am going to sleep